Desde este martes 8 de febrero, las personas productoras agropecuarias cuyo registro para certificar la condición de productor agropecuario venza en 2022, podrán renovarlo en las agencias de extensión agropecuaria al Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el caso de Pérez de León, se ubica en Barrio Las Américas, en San Isidro del General, siguiendo, eso sí, el orden establecido de acuerdo con el último dígito del documento de identidad. Así lo indica el decreto ejecutivo número 43.395 MAC, publicado el viernes 4 de febrero en la Gaceta. Las personas productoras cuyo documento de identidad termine en 1 o en 2 deben acercarse a las oficinas del MAC a renovar su registro en el mes de febrero. Aquellas cuyo documento termine en 3 lo harán en el mes de marzo. En el caso de 4 en abril, las que terminen el número en 5 en mayo, el 6 en junio, 7 en julio, agosto 8, las que terminen el número de cédula en 9 en septiembre y en 0 las que terminen en este número en octubre. Si la persona productora se apersonó a actualizar dicho registro durante el mes de enero de este 2022 o en días anteriores a la publicación del decreto, dicha actualización tendrá vigencia hasta el 2023. Para renovar el registro se debe presentar el documento de identidad. Si se trata de una persona jurídica debe realizar el trámite el representante legal. El documento de identidad puede ser cédula de persona física o de persona jurídica, el documento de identificación migratorio para personas extranjeras o el número de identificación tributario especial. El registro como productor agropecuario se actualiza cada año o cada vez que haya cambios en el uso de tierra, actividades del agro desarrolladas, tenencia u otros datos importantes de actualizar. Gracias. 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 Gracias.